Cuatro días después del paso de la dana, cerca de 500 efectivos continúan las labores de limpieza en los municipios afectados por la riada. En Magán aún hay mucho trabajo por delante para devolver la normalidad al pueblo en el que se han visto afectados más de un centenar de viviendas y negocios. Grúas, camiones y excavadoras continúan marcando el día a día en Magán. Esta localidad de 3.400 habitantes trata de recuperar el pulso tras el paso de la dana. Miremos donde miremos, la imagen es dantesca. Muebles cubiertos de lodo, todo tipo de enseres en las calles, repletas de barro y negocios que tardarán varios días en recuperar su ritmo habitual. Hay más de un centenar de viviendas afectadas. Esta es una de las zonas más afectadas de la localidad. Los bomberos del consorcio provincial siguen achicando agua de sótanos y garajes. Junto a los vecinos llevan cuatro días trabajando sin descanso pero no dan abasto. Por ello hoy el ayuntamiento de Magán ha solicitado la declaración de zona catastrófica y la ayuda de la UME. Tampoco se han librado las instalaciones municipales. Esta es la imagen que presenta hoy el colegio y la guardería a cuatro días de comenzar las clases. Son los propios docentes los que han iniciado los trabajos de limpieza y la junta no descarta que las clases tengan que empezar de forma telemática. También se han visto afectadas las instalaciones deportivas. El pabellón acumula cuatro metros de agua como demuestra esta decena de coches apilados a sus puertas. Y en medio de la tragedia siempre hay quien quiere aprovecharse de la situación. Los vecinos denuncian que se están produciendo robos de las pocas pertenencias que se han salvado del lodo y el ayuntamiento no descarta contratar una empresa de vigilancia para las instalaciones municipales.